¡Eres así, amor! Rompe corazones, porque yo vivo solo para amar Y si se queda alguna en el camino, lo siento, yo sigo, no puedo parar Yo tengo siempre un corazón amante y un mundo delante para conquistar Todas quieren conquistar a rompecorazones Y poder vivir con él un mundo de ilusiones Pero en cosas del amor yo nunca le doy crema Ella propone el fuego, pero yo la arregla Porque yo vivo solo para amar Porque he nacido para enamorar Rompe corazones, porque yo vivo solo para amar ¡Más gran saludo para mi amigo Ariel de Nesma! ¡Recuerdos al cafetino! ¡Abrazo, amigo querido! ¡Y gracias por el aguante! Todo de mí se enamora y pierde la calma Cuando le canto canciones que nacen del alma Pero en esa mal camino yo sigo adelante Quiero seguir con mi oficio, mi oficio de amante Porque yo vivo solo para amar Porque he nacido para enamorar Rompe corazones, porque yo vivo solo para amar Y si se queda alguna en el camino, lo siento, yo sigo, no puedo parar Yo tengo siempre corazón, amante Yo tengo siempre corazón, amante Y un mundo adelante, para conquistar Rompe corazones, porque yo vivo solo para amar Y si se queda alguna en el camino, lo siento, yo sigo, no puedo parar Yo tengo siempre corazón, amante Y un mundo adelante, para conquistar